Mis hermanos, en este domingo, domingo día del Señor, domingo 18 de julio y 16 del tiempo ordinario, les anuncio el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un paraje despoblado a descansar un rato, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que fueron solos en barca a un paraje despoblado, pero muchos lo vieron marcharse y se dieron cuenta. De todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se les adelantaron. Al desembarcar vio un gran gentío y se compadeció, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, llama tanto la atención que la gente anda desconsolada, anda agobiada, anda cansada. De manera que no dejan a Jesús ni a sus discípulos descansar. Igualito o más pasa en este momento, en este tiempo. Como dice esta palabra, la gente se va dando cuenta quién está de parte de Dios, quién es un enviado de Dios, quién es un mensajero o un misionero de Dios. Y cuando descubre que hay un misionero o una misionera, allá va a buscar consuelo, a buscar sanación, a buscar liberación, porque andan tantos que están estenuados y desesperados. Por eso, mis hermanos, a Jesús le dio lástima de la gente. No lo dejaban descansar. El pastor, lo primero que tiene que hacer es dejarse pastorear. Es decir, dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios, para luego poder pastorear con la misericordia de Dios. Para comprender y escuchar a todas las personas necesitadas de consuelo, necesitada de una palabra. Así estamos llamados todos a ser buenos pastores. El papá, la mamá, con sus hijos, con su familia, llamado a ser buenos y santos pastores. En la comunidad, en la familia, hay hambre de Dios. Hay necesidad de Dios. La gente tiene necesidad de Jesús. Por eso, lo persiguen a todos los lugares, tanto a los discípulos como a Jesús. No lo dejaban descansar, ni comer, porque necesitaban de Él, porque andaban vacíos y vacías. Y por eso Jesús los atiende. No les cierra la puerta. Los pastores también. Los papá y la mamá también. No le pueden cerrar la puerta a los hijos. Siempre con la vara de la misericordia, del amor, del perdón, de la comprensión. Porque andan muchos incomprendidos. Andan muchos que andan por la vida sin sentido. Y hoy tenemos que ser personas de esperanza. Y dice que Jesús los atiende. Porque andan como ovejas sin pastor. Y Jesús da la vida por sus ovejas. También tú y yo tenemos que dar la vida por los demás. Por lo más necesitados. Por los más necesitados. Por aquellos enfermos. Por aquellos tristes. Por aquellos que se les ha quitado el deseo de vivir. Por aquellos que parece que la vida se les va. Aquellos que parece que ya no aguantan más. Porque están quizás. Porque están quizás con un agobio. Con una preocupación. Con una fuerza contraria. Porque se sienten abatidos. Porque se sienten estancados. Pidamos la gracia y el poder de Dios. Para cada uno de los que estamos aquí. En este momento. Que la gracia y el poder de Dios. Nos acompañe. Hermanos y hermanas. Si no te has suscrito. Te pido por favor. Que te suscriba en este momento. Le active la campanita. De las notificaciones. Y así nos ayuda a crecer. Como canal. Como proyecto. Liberar. Y comparte. Y dale me gusta. Para que así sigamos. Transmitiendo la fe. Y la esperanza.